Presión literaria titulada Oh hermosura de Champacra Oh hermosura de Champacra Virgen del Carmen bendita La chaqui mi corazón Te digo con devoción Deja que yo me derrita De amor y de santo anhelo Tú eres mi consuelo Mi dicha y felicidad Tu cariño y tu bondad Inunda mi corazón Y te digo en mi oración Que te quiero de verdad Con tanto amor y alegría Virgen del Carmen te canto Y es que yo te quiero tanto Que día y noche estaría Rezando en tu compañía Envuelve mi madre mía En tu santo escabulario Oh hermosura de Champacra Virgen del Carmen bendita Vengo a hacerte una visita Con devoto y santo anhelo Sí, madre tú desde el cielo En divina aparición Nos diste el celeste don De tu santo escabulario Fiel escabulario Fiel escudo y relitario De la eterna salvación Virgen del Carmen Hoy, hoy quiero a tus pies arrodillado Muy contrito y humillado Pedirte en este día Con amor y alegría Un favor extraordinario Volverme cada año A la chat y mi corazón Que lo pido con devoción Estimada madre mía Con su atención prestada Muchísimas gracias Que nuestra mamita La Virgen del Carmen Derrame sus bendiciones En cada uno de sus hijos En cada uno de sus devotos Del hermoso distrito De la chat y mi corazón Gracias